Llevaron las vacaciones. Tenemos que regresar rapidito a Lima. Ay, hija, me faltan unas compritas aquí en Miami. Ay, pero ¿cómo se demora este pata en pagar el parking? Ay, parece turista. Pero claro que es turista. Es Jaime Cuadra y no está solo. Ay, déjame saludar a Erika Belevan, su firme. Espera, ¿quién te dijo que esta chica es Erika? Ay, abusó, se apapachito de mí. Pucha, esto no me cuadra. Mira a Jaime apapachando con furia a esta chica. No se sueltan. Ay, no, pobre Erika. Hacerle esto en plena calle, porque será Miami, pero es a vista y paciencia de todo el mundo. Pero mira cómo están. No quiero ver. Me da penita. Pero a ellos no le da ningún roche. Ninguno. Fíjate cómo en Guán nomás se meten a este local. ¿Dónde están que no los veo? Allá, apretadísimos en la primera mesa. ¿Qué cosa? ¿No les importa que Erika se entere? No, pues. Eso no se hace. Si en Chollywood, Erika y Jaime son de las parejas más estables. ¿Te acuerdas cuando recién salían juntos y ella se aparecía por su lado en algún evento, pero siempre terminaba junto a él? Y los momentos feeling cuando encendieron este árbol de Navidad y entre canciones y miradas confirmaban su amor. Pero besa pronto Porque estoy sufriendo ¡Ay! La ex de Ney Guerrero parecía haber encontrado la estabilidad con este músico marca Perú que dizque se la pasaba creando puentes musicales entre todos los países y en su ir y venir, Lima y Miami, dizque preparando su nuevo disco. ¿Disco le llaman ahora? Lo único que yo veo, mamita, es a Jaime Cuadra con otra, 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 otra que no es Erika Beleván y sin faltas de lucirse así, así en pleno Miami. ¡Ay, Jaimito! ¡Te pasaste! Esto no se hace, no se hace. Volvamos al camino del amor.